Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Bueno, como podéis ver, no estoy en mi lugar habitual, no estoy en mi casa, no estoy en mi casa de Madrid, estoy en la casa del pueblo, en Ávila, en Bonilla de la Sierra, para ser más exactos. Pero eso no quita que os siga trayendo vídeo todos los días, de hecho esta semana llevo toda la semana en el pueblo, y no lo habéis notado, así que ese es un poco el espíritu. Lo que pasa es que dejé vídeos grabados, pero bueno, hoy ya me toca grabar alguno y os traigo uno de los mazos que tenía de estándar todavía pendientes de traeros, un mazo bastante importante que tuvo bastante éxito durante algunos meses y que ahora ha quedado en un segundo plano, sobre todo después del dominio, bastante aplastante, digamos, de los mazos de Sultai con Ultimatum, Sultai de Control y este tipo de estrategias que abundan tanto en estándar. Esta versión en particular, esta mono verde que os traigo, no es la versión de comida, no es la versión mono green food de comida, sí que es nevada, pero no es de comida, sino que es una versión agro, una versión stompy, que diríamos generalmente al color verde, cuando es una versión agresiva se le llama stompy, ¿no? al color verde. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque son criaturas muy grandes que te stompean, te aplastan, digamos, ¿no? Como digo, temática nevada tenemos, con eso por eso seríamos 18 bosques nevados y 3 refugios anónimos para potenciar un poquito más la estrategia agresiva, la parte agresiva del mazo. Muy importante el refugio anónimo, no hace falta que lo sigamos diciendo, ¿verdad? Supongo que todo el mundo ya lo sabe. Y también llevamos un par de copias de Castillo del Coto de Garen que no estropean la mecánica de tierras nevadas, porque llevas muchas, y te pueden ayudar a poder jugar un doble hechizo o sacar esa maná extra para más adelante jugar una serpiente reta roca muy grande o cosas así, ¿no? Así que bueno, no estorban demasiado y merece la pena llevarlos, desde luego. Por cierto, temática nevada, que además también potenciamos con un par de copias de Refriega en la Ventisca, que es uno de los mejores hechizos de luchar que hay por un mana verde nada más, con juro, nevado, por cierto, más uno más cero e indestructible si controla tres o más permanentes nevados. Así que un gran hechizo de luchar. Y de hecho, ya que estamos hablando de luchar, este mazo lleva bastantes hechizos de luchar, o sea, lleva bastantes anticriaturas, digamos, para poder matar a las criaturas del rival, con cuatro copias de Fuerza Primordial, que esta carta no es obligatoria para luchar, o sea, es decir, puede que luches, pero lo importante es que da más X más X a tu criatura, es decir, a lo mejor si el rival no tiene criaturas, pues mira, más 5 más 5 y te gano con ese ataque, ¿no? Así que tenedlo en cuenta que la Fuerza Primordial no solamente es un hechizo de luchar, sino que también es un dopador. Es las dos cosas bastante potentes en este mazo, lógicamente contra estrategias agresivas, pero es incluso bueno contra mazos de control que no tengan criaturas igualmente. Bueno, tenemos que tener un poquito de curva de mana, y la curva de mana la verdad es que la llena muy bien la Serpiente Reptar Roca. Es buena de primer turno, es buena de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto. Siempre es buena la Serpiente Reptar Roca. No olvidéis que tiene arrollar, tiene alcance, y además tiene protección contra multicolor, o sea, lo tiene todo. Y sobre todo, la gran baza de la Serpiente Reptar Roca en este mazo es combinarla con un Destruye Gemas, es decir, mutar sobre la Serpiente Reptar Roca. La cosa de mutación es un poco curiosa, ¿de acuerdo? Los contadores más uno más uno se quedan, tú dejas el Destruye Gemas en la parte de arriba, es decir, dejas un 4-4, que es el Destruye Gemas, y los contadores más uno más uno que tuviese la Serpiente se quedan encima. Así que puedes tener un Destruye Gemas gigante, 8-8, 10-10, arrolla, alcance, protección contra multicolor, que además, cuando entra en juego, destruye un artefacto, un encantamiento, esas filoascuas, o esas... Bueno, hay muchos encantamientos o artefactos buenos en el formato, así que siempre vas a encontrar un buen objetivo, ¿no? Están las mazas de las herordinas en las monoblancas, están los tomos, que también se juegan bastante, los de robar cartas, ¿no? Bueno, pues eso es un poco para completar el coste 1, digamos, de comienzo de la partida, el Desallador de Enjambre, que es una buena carta, sencillamente, no es muy mala. En el estándar actual, pues no hay ninguna criatura verde coste 1 mejor que esto, así que, bueno, pues lo metemos. Generalmente, no vas a dejarlo en 1-1, lo vas a subir por lo menos a 2-2 o 3-3 para que empiece a morar, y, sobre todo, os recuerdo, tiene ahí más sinergia con destruir de gemas. Si le pones un destruir de gemas, los contadores más 1-1 que tuviese se quedan. De hecho, él ya entra en juego con un contador más 1-1, ¿vale? Como mínimo. Así que, de tercer turno, podrías ponerle un destruir de gemas, 4-4 más 1-1, pues 5-5 sería arrolla, alcance, ¿no? Bastante interesante. Y todas tus criaturas, cuando tienen un contador más 1-1 sobre ellas, y son objetivo de algo, dejan una criatura 1-1, ¿no? Así que es algo bastante útil porque, digamos, 3 copias de Cromledge, que hace que, a partida avanzada, el mazo no se quede sin fuelle, siempre tenga un poquito de, digamos, de energía, digamos, aunque la partida sea un poco más larga, y eso ya favorece a los mazos de control, y además que hace que tus criaturas entren con un contador más 1-1. Esas cartas extras que robas y los contadores más 1-1, el gran Cromledge es importantísimo. Por eso, son vitales en esta estrategia las 4 copias de Bestia Namoriza, que es una de las mejores cartas verdes de Standard, que son 5-5, por tanto, hacen que el Cromledge cueste 0-4. Y lo mismo pasa con el Mamut de Kazandu. El Mamut de Kazandu también es un 3-3, que seguramente suba 5-5, y hace que el Cromledge sea muy, muy, muy barato de jugar. Por cierto, el Mamut de Kazandu lo puedes considerar, o tienda, o sea, tienda, por lo de Kazandu, tierra, ¿vale? Si la necesitas como tierra, pues tierra, y si lo juegas como criatura, pues tienes otra amenaza más en mesa. La verdad es que ayuda muchísimo que el mazo no te, no te sobren las tierras y tampoco te falten, ayuda mucho el Mamut de Kazandu en ese sentido. Para completar el mazo, obviamente, pues una de las mejores criaturas verdes de toda la historia, que es la Bestia Buscada. 6 habilidades tiene en total. No miento, tiene 7. Tiene 7 habilidades. Bueno, muy, muy brutano, ya sabéis lo potente que es esta carta. 3 copias porque es legendaria. Y, bueno, para completar una copia de Vivian, pues para rellenar un poquito el mazo. Yo creo que ahora mismo no es el mazo a batir del formato, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que también la gente está poco preparada ahora contra Monoverde, y te llevas muchos emparajamientos arrollando al rival sin que se lo espere, ¿no? No va mal realmente contra ningún emparajamiento, solo que está un poco por debajo en poder del resto de mazos. No tiene mucha capacidad de atraco. No pillas mucho por sorpresa al rival, es muy plana en ese sentido, y eso yo creo que no la favorece demasiado. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo, exportable a Magic Arena, y ahora, pues nada, os dejo buenas partidas. Espero que os gusten. Venga, va, vamos a ver qué tal se nos da el mazo. Primera partida que vamos a jugar hoy. Jugamos contra Pablo Halley, el del Cometa, por cierto, por si no lo sabíais. Buenas, Alex Caballa, ¿qué tal? Un Galta camuflado, sí. A ver, este mazo no es bueno. No espero muchas victorias de este mazo. Creo que la Monogreen ahora mismo es lo más flojo de estándar. Ha tenido momentos buenos de gloria, pero tiene algunos emparajamientos bastante malos, ¿no? Y lo vamos a descubrir desgraciadamente pronto. Aquí voy a atacar porque el intercambio me conviene, me compensa. Él no va a bloquear, supongo. No bloquea, efectivamente. Y nada más. Jugamos Cino Carroñero y vamos a ver si nos sale alguno de los anticriaturas, ¿no? Porque si no nos salen los anticriaturas, los de luchar no podemos con la monoblanca esta. Lo malo es que no tenemos tres nevadas. Esto da, si tienes tres o más permanentes nevados, más uno, más cero e indestructible. Cosa que no tenemos. Creo que lo inteligente sería matar el perro, supongo, ¿no? Y simplemente, pues, atacar. Y ya está. De hecho, lo vamos a hacer. Matamos el perrillo. Él sacrificará el perrillo en respuesta. Así que nosotros ya no atacaremos con el Cino, nos quedaremos bloqueando. Y lo que haré será contador al Desallador Enjambre y contador al Cino Carroñero con el mana que nos sobra. Buenas, Himanleux, ¿qué tal? Buenas, Juka70, bienvenido también. A ver que os leo un poquillo. Buenas, Alex Caballa también. Buenas noches. Domingo gana la habilidad de arrancar rápido. Pues no veas lo rápido que he dado la vuelta, sí. He dado bastante rápido la vuelta cuando he visto el perro venir hacia mí. Como gana indestructible con el perro, pues ya no hace falta que ataquemos. Juega la 7, coste 0, ¿verdad? Hasta luego, Lukar. Hey, Bigfoot, buenas noches. ¿Ese es el pelo de Stalin? No, ¿por qué? Porque está lindísimo. Madre mía, ese es muy malo, ¿eh? Te va a salir caro eso. Muy malo, Bigfoot, muy malo. Terrible. Terribilísimo, de lo peor que te he visto, ¿eh? Muy flojo, ¿no? Esta partida pinta mal, ¿eh? Pinta regular, pinta regular. Esto mejora bastante la situación. La pregunta es si queremos matar a la aspirante iluminarca. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Más 3, más 3 y atacar. Y Bigfoot... ¿Por qué me pregunta automáticamente? Cuando son buenos mis chistes, vengo a saludar. Que me voy a la calle y luego vuelvo. Ah, que... Vale, es que he estado súper mal redactado. Bigfoot, te voy a regañar. ¿Cuándo son malos mis chistes? Voy a salir a la calle. Luego vuelvo. Te faltan las comas, las... Te falta todo. Por eso no he entendido nada de la frase. Ya la he entendido, pero luego razonando. Hey, Codel, buenas noches. Tipo de incógnito, buenas noches también. Bienvenido. X plus, buenas noches. Que era el que decía, juega la 7 de coste 0, ¿no? Para hacer creer al rival. Que lo que tenemos es el... Oye, podemos hacer un 6-6 con esto. Que tampoco está mal. Es protección contra multicolor. Y la vi bien el siguiente turno. Vamos a aprovechar este turno. 6-6 gracias a los castillos del Coto de Garen. Un 6-6 protección contra multicolor. Le va a dejar suavecito al rival. Siempre te quitaban dos puntos en clases por la ortografía. Pues eso, lo vuelvo. Gracias por pasarte y luego te esperamos, ¿eh? Buenas, Hugo Jinxi. Bienvenido también. Y Dimir Deez, un saludo. Con la carta de moquete. ¿Qué tal, Dimir Deez? Buenas noches. La carta de... Hay una carta de exiliar. Que nos mataría la serpiente. No, pero va a romper... No sé, el artefacto. Ay, amigo, claro. Qué buena. Buena jugada esta, profesora de simbología. Buah. Voy a bloquear, ¿eh? Y, bueno, empezamos con las subs. Muchísimas gracias, Carlos James 69 de Cables, por esa suscripción de nivel 1, primer mes. Muchas, muchas gracias. Bienvenido a la familia. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica de regalo en tu cuenta. Como agradecimiento. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte con ese cofrecito. Y, bueno, pues nada. Supongo que hacemos muy bien. Ponemos un 3-3 en mesa. Y a ver... A ver qué pasa, ¿no? 3-3. Vigilancia, arroya, alcance. Vamos a poner vigilancia. Para que pueda atacar y bloquear, si es que es necesario. O si podemos. A lo mejor sacrificar al Seide. Para poder atacar con el Cantaguerras. Sí, lo hace. Buenas, Rodriela Torre. ¿Qué tal? Bienvenido aquí. Muy bien, con muchas ganas de jugar. Y Guti8, gracias por el follow. Bienvenido. Vamos a ver si aquí nos sale criatura en el top y podemos sacar un poquito de ventaja de cartas con Vivian. Supongo que nos va a atacar y recuperar... O el fantasma... Ah, recupera el fantasma, claro. Pero el fantasma no hace nada, ¿no? Claro, no recupera el fantasma. Recupera el aspirante, que tampoco es mala jugada, la verdad. Este bicho da alcance. A ver qué sale del top. Nos ataca a nosotros. Recupera... Pinta mal esta partida. Ojalá esto fuese artefacto o encantamiento. La Alseide sí que es encantamiento. Sí la podríamos matar... Mutando esto. Vale, un Cromledge viene del top. Un Cromledge que posiblemente no sea suficiente. Por cierto, la tierra nevada entra girada por Rey Dane. Podríamos hacer el menos dos de Vivian, pero creo que no merece la pena. Creo que es mejor hacer el más uno, poner otro bicho. Bueno, vamos a atacar simplemente. No tiene ningún buen bloqueo. O sea, podría bloquear, pero no tiene ningún bloqueo. O sea, cualquier bicho que él pierda no le renta, yo creo. Vamos a hacer otro más uno. Le voy a poner otra vez Vigilancia al segundo bicho. Y este lo vamos a jugar a pelo como 4-4 sin más. Y bueno, si nos juega la maza, me voy a arrepentir de haberlo jugado así. Pero es lo que hay. Esperemos que no nos juegue la maza de las Aeroruinas. Aeroruin's Maze. A ver si no se da cuenta de que el destruye gemas tiene alcance. Que eso ocurre mucho, ¿eh? Vaya, no se ha dado cuenta de que tiene alcance. World Plaget. Esto lo hace muchísima gente. Bueno, yo mismo, qué narices. Yo mismo soy el genio que se olvida de este tipo de cosas, o sea, ¿no? Y Amabar, gracias por el follow. Bueno, nos mata dos por uno ahí. Amabar99, gracias por el follow. Bienvenido. Amabarret viene para quejarse de los robos, ¿no? Tierras 3, 4 y 5 turnos seguidos. Cosas que pasan. Qué caca. ¿Sabéis lo bueno? Lo bueno es que... No, vamos a jugar esto antes de nada. Atacamos. A ver, no hay nada de bueno en este turno. O sea, realmente jugar el Cromledge... Ojo con Vivian, que está... Está aportándose esta Vivian, ¿eh? Creamos otro 3-3. Otra vez con vigilancia. Si él roba... Si él roba una maza, nos va a poner en problemas graves. Porque se la va a poner al cantaguerras este. Va a empezar a recuperar los bichos del cementerio y no va a ver quién gane la partida. Venga, tenemos que robar un bicho, por favor. Venga, dejad... Que se acaben ya las tierras. Vale. Nos exilia... Qué permanente objetivo. ¿A quién, a quién? A Vivian. Nos exilia la Vivian. Pues robamos otra maldita tierra. Así que... Mal para nosotros. Buenas, Isaías. ¿Qué tal? Bienvenido. Nada, si solo robamos tierras... Es que hemos robado un montón de tierras, ¿eh? Seguidas. Y ataca. Y yo... Espérate, esto arrolla. Vigilancia arrolla. Y podría recuperar el cementerio la Alseide, ¿no? Porque esto recupera una criatura de coste de equidumbre, que es la cantidad de daño. Vamos a bloquear... Con esos... Simplemente matamos su bicho. Otra tierra. Demasiadas tierras, ¿verdad? Demasiadísimas tierras. Esta me la veo guardar en mano. No, espérate. Esto no vale. Esto tenemos que pagarlo con tierras nevadas. Yo creo que podemos seguir pegando fuerte, ¿no? Y bueno, Bernie10. Muchísimas gracias, Bernie, por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica. De regalo en tu cuenta como agradecimiento. Pero como veo que no tienes cuenta de Streamluts, te voy a mandar un mensaje privado. A través de Twitch. Y ya, sin prisa, cuando me respondas y eso, ya te doy el cofre, ¿vale? Te dejo el mensaje privado. Un susurrito a través de Twitch. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias por la sub. Y ya luego nos ponemos en contacto. Vale, aquí lo bueno es que, mira, matamos dos bichos. Yo creo que es un buen intercambio para nosotros. Y él está al top de... Nosotros también. Pero nosotros, si algún día robamos un bicho con el cromledge, ya nos vamos para adelante. Claro, él le ha vuelto a robar a otra profesora, pero yo no creo que tenga ya muchas cosas en el banquillo que le puedan servir. ¿Tendrá alguno de poner un token? A lo mejor un 3-2 o un 2-1-vuela o algo. Buenas noches, Macam. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Dimirdez. Le faltan 700 puntos para Vástago. A ver si le voy. Creo... Veis, un token 3-2. Creo que si... Esto confirmándolo en el chat, que yo no estoy seguro. Pero que si... Si haces la raid... O sea, si yo cuando hago la raid al final del directo, te vas al otro canal... Creo que te dan... Puntos, ¿no? Extras. Vale, voy a atacar primero. Que él no se lo espera. No se espera lo que viene a continuación. Vale, es un intercambio justo. Pero, ojo, voy a sacar aquí mana, ¿eh? Vamos a sacar 6 de mana fresquibiris. Vamos con el cieno, caroñero. A ver qué sale con este cieno. Este cieno nos va a dar la partida. Y otro promledge. ¿Por qué? Venga, dámelo todo. Dámelo todo. A ver, que quiero exiliar. Venga, te voy a exiliar todo. Que para eso he sacado 6 de mana extras. Ganamos unas poquillas vidillas. Y hacemos un cieno bastante, bastante gordo. De hecho, podría seguir exiliando, pero... No hace falta. Me puedo esperar a su turno. No ha estado mal, no ha estado mal. Giordano dice, quítame los 700 puntos para que yo le alcance. Venga, que ganamos, que ganamos. Venga, seguimos exiliando. Madre mía, es que ahora la partida se ha alargado. Han muerto muchísimos bichos. Y este cieno, caroñero, ya es letal. Es que... Hemos vuelto a robar otra tierra, ¿eh? Es increíble. Aquí lo bueno es que él tiene que hacer un chumbloqueo. Solo robamos tierras. Custodian, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Baefer también, buenas noches. Muchas gracias, Bernie. Buen robo para el rival. De lo mejor que... Bueno, lo mejor que podía robar es una winota. No la ha robado. ¿Dónde están los bichos? Aquí hay uno. También si le conseguimos poner a arrollar a este bicho, también le pegamos una paliza al rival tremenda. Ya no me quedan más criaturas. Pues nada, 32 vidas. Tenemos un 13-13. No me hagas tanto daño, por favor. De verdad que no me lo puedo creer. Pero si es que solo robamos cromlets y tierras. Ahora la fantasma de aerorruina. Ey, Willy19, gracias por el follow. Bienvenido, ¿no? Él también está robando unas pocas tierras, ahora que me doy cuenta. Es verdad, me estoy quejando mucho y él también ha robado unas cuantas. Ya ni gano las vidas del cromlets. Venga, a ver si robamos algo con lo que ganemos ya. Ya está, ahora ya sí. Ahora ya sí que ganamos. Bueno, no, no, no ganamos porque él solo tiene que bloquear al cieno carroñero. O sea, no ganamos, pero ya está hecho, ¿no? Ya no tiene nada que le pueda servir. Como podéis observar, ni siquiera le he exiliado el resto de cartas. O sea, ya ni paso, o sea, ya paso. Ya tengo mana infinito. La de la mano es buena, tenemos curvita. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, va. Esta partida huele a victoria. Si saliésemos ya sería perfecto, pero bueno. Es una mono blanca la del rival. Si no juega compañero, es o mono blanca o mono blanca con rojo para Winota. Pues yo mismo dice que cuando vio a Valky pensé esta carta no llegará a nada. Y no ha llegado a nada, no se juega. Si es que en ese mazo no se juega a Valky. Se busca con el ultimátum para ponerlo como planeswalker directamente de gratis. O sea, se hace el truco para poner el planeswalker de coste 7. Pero el Valky, el Valky no se juega a nada. Valky por Valky, no se juega. Uh, pues empieza con un pantano. A lo mejor es una mono black auras que se están viendo. A lo mejor es un mazo de pests de estos de los tokens 1-1 que cuando mueren ganas vidas y todo eso. Puede ser. Tenemos el cino cariñero. Si no nos lo mata puede ser muy bueno contra él. Quizás me lo debería guardar en mano, ¿verdad? Para más adelante. Para cuando la partida se alargue. Ah, no. Es Rack 2. Será un Rack 2 Sacrifice entonces, ¿no? Pero el actor dice se viene guinota. Yo también pensaba que iba a ser una guinota, ¿eh? Pero no. Ni parecido. Rack 2. Rack 2 Sacrifice o lo que sea. Vale, como es muy bueno el cino cariñero contra él no lo voy a jugar que luego me lo matan. Vamos a jugar simplemente una serpiente reptaraca 2-2. Habéis oído un ruido, ¿verdad? Yo he oído un ruido. Estoy mosqueado, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Ha profetizado. Ah, ¿esto qué es? Grixis. ¿Pero qué está jugando nuestro rival? No sé qué juega nuestro rival. Buenas, Tamusky. Bienvenido. Es Voldemort. Habéis visto... Muchos de aquí del directo me habrán visto disfrazado de Voldemort, ¿no? ¿Vistéis el disfraz que ha tenido Voldemort? Voy a mirar. A ver si ha venido un asesino aquí a matarme. Es broma. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no he jugado al Refugio Anónimo? Se me ha ido la pelota con hacer el tonto. Eh, Kren, buenas noches. ¿Te has asustado? A ver, dice... Pero he estado viendo tu vídeo de YouTube. El de altares. ¿Viste al final el mazo que te pasé ese de altares? Que me dijiste que te pasara que era para streamers... Para tener... Eh... No recuerdo si lo llegué a ver. Pero me pasó... Dios SMTG me pasó su mazo. Creo. El susto de Matthew, pero de verdad. Me pasó Dios SMTG su mazo directamente. Hablé con él y tal. Me lo pasó. ¡No! Intervención dracónica. Y ves, tonto de mí por no haber jugado esto. No me lo perdonaré jamás. He sido tonto esto. Hay que jugarlo en el tercer turno. Es el turno. Tercer turno, Refugio Anónimo. Siempre. Porque en el cuarto ya puedes atacar con él. Vamos a ver. Y no tenemos ni una sola criatura en los cementerios. ¡Ah, Dios! ¿Llevará encantamientos? Yo creo que no. Me guardo el cino carroñero porque ahora mismo tampoco es bueno. Sobre todo... Vean, vamos a quitar un par de tierras de este mazo. Es que no es normal. Es que solo robamos tierras. Todas las partidas nos vamos a seis, siete, ocho tierras. Todas. Me veréis en algún top de Dross. Hoy les traigo un vídeo escalofriante. Que les hará saltar de sus sillas. Me gusta mucho Dross. Me parece que es un creador de contenido genial. Muy bueno. Un gran trabajador además. Un currante. Lleva ahí toda la vida. Es de los viejos de... O sea, él empezó ahí en Blogger y cosas de esas. O sea, es de los de toda, toda, toda la vida. Increíble. Súper meritorio. Y siempre con mucho éxito. Haya hecho lo que haya hecho. Siempre ha tenido bastante éxito. Bueno, vamos a meter un carroñeito en cieno. Ey, ese coma es mío. Ese coma me lo voy a comer. Dámelo que me lo como. Y compre mi libro satélite de Saturno. Buenas noches, Luisek. Bienvenido. Magic Drostec. Buenas noches, Corvus Marek. Mamma mía. Es una reanimator. Es una reanimator. Bueno, pues el bicho que reanime se lo exilio con el cieno carroñero y ya está. Y tan contentos. Buenas noches, Megleber. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos luchando, sufriendo con Monogreen. Con Monoverde. Un mazo que está muy mal en el metajuego de estándar actual. Pero mira, vamos ganando. O sea, no perdemos. Va, el velo macho. No perdemos todas, lo cual ya salgo. Megas, 21, gracias por el follow. A ver qué sale ahí con ese velo macho. Es una reanimator. Así que es posible que salga algún hechizo de reanimar. Tenemos el cieno carroñero de salvavidas. Le queda uno de vida y tenemos tres atacantes. Así que ha perdido. Salvo que le salga algo... Como una intervención dracónica que no le sirve. Porque tiene que exiliar una carta... Sí le sirve, sí. Pero no me ha dado tiempo. No, no le sirve. No le sirve porque tenemos el 4-4. O sea, lo que tiene en el cementerio son... Lo que no sé es por qué. No me ha dejado responder. El juego directamente ha pasado... Vale, ahora está jugando ahora. Va a hacer tres de daño entonces, supongo, ¿no? Pero aún así muere. Muere porque tenemos el 4-4 y la tierra, ¿no? Vale, yo voy a exiliarle uno de los bichos del cementerio. Supongo que este 6-6 vuela. Parece más peligroso que coma. Como digo, sobrevive el destruye gemas. Y tenemos dos atacantes. Así que esto está hecho. Dutidecapoli, buenas, ¿qué tal? A ver, dice, ¿qué haces, papá? Hasta que te encuentro en vivo me das paso currando. Pues muchas gracias por estar ahí. Bienvenido. El auténtico Magic Trust TK está en este vídeo. Pone Jesús un vídeo en el chat que no voy a ver. Porque no me quiero gastar los datos. Tengo los datos justos para hacer estos streams. Vale, a ver. El oponente sale, por supuesto, la mano es buena. Porque tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Está bien. Y tierras, o sea que... Tierras siempre, o sea. Tierras tenemos siempre muchísimas, ¿no? Pues muy bien aquí en el polo, muy a gusto. Esto es vida, esto es paz. Por la mañana, pues... A ver, es que realmente al final se va el día a lo tonto, pues... Sales al campo, coges unas setas. Bueno, he comido. He comido unas setas. Senderillas y setas de cardo. Con un entrecot que me he comprado esta mañana. Un entrecot. ¡Buah! Yo que sé, de un kilo. Así que he comido entrecot con setas. Las setas cogidas del campo. Y el entrecot de aquí. De una vaca de aquí. No he visto cómo mataban a la vaca, pero... Aquí la han matado, claro. Y bueno, pues eso. Y luego he salido con la bicicleta por un camino que no conocía, que no ha habido nunca. Si se llega a dar cuenta de este, nos habría matado el token en lugar del desolador enjambre, ¿no? En Avila es el chiletón. No el entrecot, dice McCartney. Sí, pero yo que sé. Hombre, a ver. Lo más famoso es el chiletón, pero el entrecot está igual de bueno, ¿eh? Le podríamos haber roto el tomo con esto. Pero voy a meter la bestia enamoradiza. Porque si tiene acontecimiento de extinción, lo puedo hacer a par y matarme los 1-1s. O a impar y solo matarme el 5-5. Haga lo que haga, creo que salimos bien parados. Y a lo mejor el siguiente turno metemos el destruir de gemas. Creo que lo importante es que no gane las 4 vidas. Hombre, a ver. Algo de ventaja de cartas. Le va a sacar siempre al tomo. Pero si conseguimos que no gane las 4 vidas, sería lo suyo, ¿no? Vale, perfecto. Esto es lo mejor que podía pasar. Esto es muy bueno para nosotros. Mutamos ahí y le rompemos el tomo. Es un turno muy bueno. Ya digo porque le pillamos todo girado. Es el turno ideal para hacerle 5 de daño, romperle el tomo. Y esto es par y esto es par. Eso sí es lo malo, que los dos son pares. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra de las cosas guapas de este mazo es que cuando él llega a Lugin, si es que llega, la serpiente recta roca se salta a Lugin. Así que vamos a confiar en ella. Además la metemos ya este turno, como 6-6. Lo que pasa es que también es par. Eso es lo malo. Buen remordimiento angustioso. Ahora ya digo, yo creo que nos va a quitar la serpiente o el castillo. Quizás el castillo tendría que haberlo jugado. No he querido jugar... Bueno, nos quita la serpiente. No he querido jugar el castillo para que no supiese que teníamos mana extra. No, el castillo, ¿cómo nos va a quitar...? No he dicho nada. Si esto no quita tierras, no he dicho nada. Pues está pesadito el rival, ¿eh? Este es buen robo también, claro. Vale, las dos son de coste par. Eso es lo malo. Le quedan solo 6 de vida. Tiene 3. 3 yermos reptantes. Poca broma. El insecto tenía que ir encima y dice custodio. Pero es que entonces sería un 1-1. Así que por eso va debajo el insecto. Ah, vale, vale. No habla conmigo, ¿no? Ey, limón, limonero. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muy vegano ese stream. ¿Has probado la carne de Argentina? No, no la he probado nunca. Es que está muy lejos Argentina. Si estuviese más cerca, pues a lo mejor. Pero pilla tan lejos. 4 y 1-5. Ay, no hay objetivo. Como no hay objetivo no puedo jugar esto. Esto necesitas un objetivo para luchar. Pues nada. Se queda 1 de vida el rival. Aunque haga Ugin, pierde. Porque tenemos el refugio anónimo. Voy a jugar el Mammoth. No sé, exilia un bicho para ganar 3 vidas. O sea que... Pero pierde igualmente. Aunque haga Ugin. Aunque haga tierra Ugin. Tiene... No, si no tiene. Tiene 6 de maná. No he dicho nada. Pensé que tenía ya 7. Tiene 6 de maná. O sea, no 7. Vale, vale, vale. Dice Rodríguez la Torre. La mejor carne del mundo es la Argentina. Pues no sé. Todo el mundo dice siempre de su país que es el mejor del mundo en todo. Siempre. Y yo no me lo creo mucho de nadie. De nada. Generalmente, quien dice eso es porque no conoce otros países, supongo. En general, quiero decir todo. Ah, es que España es la más bonita del mundo. Será porque no conoces el resto del mundo. Porque el mundo es muy grande y es muy bonito en general. Y ya sería mucha casualidad que, con lo grande que es, sea justo tu país o tu pueblo o tu ciudad o tu carne. Pues la mejor, la más bonita del mundo. ¿Tiene filoascoa? Pierdes. ¿No la tiene? Ganas. Ya está, ¿no? Y al final es como el mazo de Artimaña de Tibalt. Buenas, ficción, Siza. ¿Qué tal? ¿Qué mazo de Histórico Best of One me recomiendas craftearme? Pues seguramente el mazo, para mi gusto, más potente, poderoso y eficiente y rápido sea la mono verde de elfos. Pero también te recomiendo simplemente que te montes el mazo que te guste. Porque piensa que vas a jugar muchas, muchas, muchas partidas con ese mazo. Y que cuanto más lo disfrutes, pues mejor. Cuanto más te vayas a divertir con él. Así que yo te diría que te montes el mazo que te guste, que sea bueno. Hay un listado, habrá 10 o 15 mazos buenos en Histórico. Que son capaces de ganar a cualquiera. O ganar, o llegar a Mítico, vamos. 10, 15 mazos seguro. Histórico está súper abierto. Mónete el que más te divierta. Yo recomendaría a elfos porque, a ver, mi experiencia con elfos es ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Y llegar muy fácil a Mítico, pero muy fácil. Nos va a matar la serpiente. Sí, una Gruul Magdalenas, la del rival. Tenemos buena mano, ¿eh? Tenemos buena mano contra él. El 5-5 ya va aquí a dejar las cosas quietecitas. Tenemos un Removal, queda indestructible y más uno más cero. Esto para destruir artefactos o encantamientos que tiene alcance también por si juega un dragón. Vamos surtiditos. Vamos surtiditos. A ver, ¿qué viene a continuación? Magda. Vale. Solo para tener una ficha de tesoro más. Es básicamente aciclado a la Magda. Yo creo que esto merece la pena. Y Matthew me invita a cenar el Five Guys. Es cosa mía o cada vez que voy a subir de rango el juego me da una mano muy mala. Acabo haciendo un Mulligan a 5. Eso está programado así, Matthew. Pensé que ya lo sabías. Vamos a forzar a ver si quiere bloquear con esa Magda. Ya sé que he perdido un poquillo el turno. Y no bloquea. Se come 8. Vale. Tenemos un turno muy bueno nosotros porque podemos hacer Bestia Buscada más Refriega en la Ventisca. Y tener otra pegada fuerte el siguiente turno. Vale. Sigue sacando ficha de tesoro. Tiene mana infinito. Viene la Filo Asqua. Pues podemos hacer el Destro de Gemas. Aunque la verdad es que podemos pasar incluso. Pega de 6. Tampoco es tan grave. Nosotros pegamos bastante más. Y con los 3 de mana que tiene que se los... No, no se los gasta. Nada, le voy a matar a la Magda. Con la Bestia Buscada. Para que gane más 1 más 0 la Bestia Buscada que no la puede bloquear con el Centinela. Y pegamos 10. Qué lástima. Se nos queda a 1 de vida el rival. Y tenemos Destro de Gemas para romper quizás esa Filo Asqua al siguiente turno. A ver qué es lo que le queda. Le queda conceder porque somos demasiado buenos. Demasiado buenos. Ay, qué mano. Está en el borde, en el límite de lo jugable. El rival ha hecho Mulligan, por cierto. Vamos a hacer Mulligan. Es prácticamente la misma mano. Es prácticamente la misma mano. Voy a devolver uno de los elefantes por si robásemos una criatura de coste 1. Aunque, bueno, viendo la cantidad de tierras que estoy robando últimamente, quizás... ¡Oh! ¡Oh! Voy a devolver un elefante por si me robo una carta de coste 1. ¡Hop! A veces tengo suerte. Buenas noches, Arestas. ¿Qué tal? Bienvenido. 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 Si jugamos esto nos lo va a matar, ¿verdad? ¿Qué ha salido, por cierto? Ha sacado un cieno carroñero él, ¿verdad? Con el ladrón. Con el ladrón. Venga, va. Jugamos nuestro propio cieno con la intención de bloquear ahí. A ver si no nos mata el cieno y podemos bloquear. Lo malo es que él nos va a jugar nuestro propio cieno. Eso es lo malo. Bueno, lo bueno es que como no tiene verde para hincharlo, pues se va a quedar donde está. Y nosotros ahora metemos un 5-5. Vale. Ya está. Ya me quedo más tranquilo. Si tiene filoascoa, perdemos. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Ey, señor PH, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde? Hasta de habitación distinta te veo. Un abrazo, loquete. Si es que me he venido al pueblo a pasar unos días aprovechando el fin de la alerta máxima. Ahí está, o como se llama. Madre mía. Es que le puedo matar un par de bichos, ahora que lo pienso. Lo malo es que él puede activar los refugios anónimos y atacar. No sé qué hacer. Vamos a matarle el ladrón de los ricos, que es el que le puede dar ventaja de cartas. Nos lo quitamos de en medio. Ese bloqueo no es bueno. Pero él no lo sabe, claro. Y vamos a aprovechar. Y le voy a matar el cino carroñero, yo creo. Vale, entonces, como digo, él puede activar el refugio anónimo y atacar. Y esto lo vamos a jugar como bicho el siguiente turno. Él puede activar el refugio anónimo y atacar, pero significaría perder el turno entero. Así que mira, no lo hace. Así que perfecto. Ya tiene el filo asco. Bueno, pega de 4. No está mal 4, pero es menos que 400. Voy a meter directamente el 5-5. Este 5-5 solo es para bloquear. Y la tierra... Es un bicho más que podemos jugar el siguiente turno. Venga, va, me lo guardo. Vale. Él necesita robar algo contundente. Una chispa o un gigante aplasta huesos. Puede que tenga un gigante aplasta huesos o algo por el estilo. ¡Ay, esto es bribón! Nos quita la Vivian, claro. Vamos a bloquear a la tierra. Ah, pega de 5, espérate. Pero el campeón ferviente... Si tiene la chispa, si justo se ha topdequeado la mordida... Venga, va. Si se ha topdequeado la mordida al hada... No se ha topdequeado porque la habría tirado antes del daño. Vale, perfecto. Nos falta la tierra, nos falta la tierra. Pues pegamos de mucho, ¿no? Vale. ¿Puede activar y equipar? El caso es que si activa y equipa, no nos gana. Porque podemos chumbloquear. Venga, va. En principio, creo que no hay forma de que remonte él la partida. Aunque active el refugio, equipe y ataque, podemos bloquear con el mamut de cazando. Salvo que tenga un enano en mano. Si tiene el enano y le da más 2, más 0... Pegaría de 14 y nos mataría. Ah, no, pero no llega. No le llega a mi mano. Sabemos nosotros. Cuidado. La mano es bastante mala, pero... Pero es jugable. Es jugable. No es una gran mano. Jugamos contra Braibons. Braibons. Esta mano contra Braibons es decente. No es una maravilla, pero es decente contra Braibons. Hasta las 8 de la mañana voy a estar aquí jugando. Hasta que gane una. Que pueden ser hasta las 8 de la mañana. Voy a bajar hasta Plástico 4, por lo menos. Quizás más. Según me dé. Este turno es bueno. Ah, no, espérate. No es tan bueno, no es tan bueno. El siguiente turno será mejor. No llegaba, no llegaba. Es que me he emocionado. Digo, ah, se lo mato. No, no se lo matamos todavía. Lo bueno es que tenemos dos removals para matar este cangrejo. Pero mientras esté enderezado, no. No. A ver si se gasta un counter aquí a la bestia enamoradiza. Puede que lo gaste, ¿eh? No, no lo gasta. Vale, chachi. Me parece correcto. Ahí tenía el amigo, ¿eh? Vale, la buena noticia es que tenemos dos removals para intentar matar el ladrón o el cangrejo. Y que esto ya sube a 3-3 este turno. Seis cartas en el cementerio. Tenemos justo la cantidad de tierras necesarias. Por cierto, siempre se me olvida jugar el refugio anónimo de tercer turno, que es cuando hay que jugarlo para tener la posibilidad de atacar con él en el cuarto. No iba... Esto es importante. No iba a jugar a atacar este turno con él, pero... Es algo que siempre yo, eh, no ataca. Bien. 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 Obviamente no puedo de cara hacer esto, ¿no? Porque me puede matar el bicho en respuesta y hacerme el 2 por 1. Vamos simplemente a atacar con nuestro desayador de enjambre. Y tocar madera para ver si él se gira. Y si se gira nos da vía libre para poder tirar estas cosas. 9 cartas en el cementerio. Si tiene otro ladrón sagaz, puede jugar... No, no lo hace. Vale. Bien. Entonces. Vamos con la bestia enamoradiza. Si nos mata el 1-1, pues tendremos un bloqueador 5-5 muy bueno, pero que no hace nada. Vale. Ese counter... Ese counter es justo lo que queríamos ver. ¿Qué le matamos? El ladrón sagaz, supongo, ¿no? Vale. Entonces. Tenemos dos atacantes bastante fuertes en mesa. El 3-3, el desayador de enjambre. Y también el refugio, el único con el cual podemos empezar a movernos. Y empezar a meter presión. Él tiene solo tres tierras. Entonces. Está un poco en la vicisitud de jugar cosas. Y entonces, si juega cosas, no puede contrarrestar cosas, ¿no? Venga, si ganamos esta partida, os dejo ya tranquilos. Y me voy a dormir. Activo y pegamos. A ver qué sorpresa tiene. Si se gira, no se gira. Estaba pensando que si se giraba, pues así teníamos vía libre para hacer esta fuerza primordial y matarle al cangrejo, aunque sea poca cosa. O un hipotético bicho. Lo que me extraña es que no haya jugado la... La que cuesta un mana negro que tiene toque mortal. Esa tarde o temprano nos la va a acabar metiendo, supongo, ¿no? Con el 1-1 no nos estoy atacando porque lo más probable es que nos juegue algún bloqueador. Y el 1-1 no haga nada. Vale, le quedan 3 de vida. Aquí tiene que gastarse un counter. ¿Ha habido spells de luchar mucho mejores que la refriega? Me parece muy buena. No, es de los mejores que ha habido. De este estilo, de los mejores. Por un solo mana verde, más 1-0 indestructible, en un mazo nevado es buenísimo. Se puede decir, si hay alguno mejor... Joder, qué lástima. Estábamos en diamante 2, ya cerca ahí del diamante 1 y zas, pa, caes. Si hay alguno mejor es este. Bueno, como habéis podido comprobar en las partidas, pues el mazo sigue funcionando muy bien. Te va a dar muy buenos resultados realmente, ¿no? Y sobre todo lo más destacable es que el metajuego actual se ha olvidado de este mazo y no está muy preparado contra él. Mención honorífica a estos cromlets y a vivien que quizás habría que hacerle un hueco a una o dos viviens más viendo su efectividad. Bueno, creo que los anticripturas Fuerza Primordial, Refregas en la Ventisca están bien para... Hay muchos mazos agro, incluso los mazos de control llevan bastantes criaturas, así que no puedes recortar de aquí, eso seguro. Y quizás se podría recortar un destruyo de gemas porque 4 son demasiados y con 3 va a ser igual de bien, más o menos. Y un par de vivien, ¿no? Podría estar bien. Quizás se podría quitar un mamut de Kazandu o quizás se podría quitar un castillo del Koto de Garen porque en cuanto a mana el mazo suele ir bastante bien dado que... Dado que llevas muchas tierras y los mamuts pues también son tierras, ¿vale? O sea, es un poco esa la idea, ¿no? Y nada más, un mazo que, a ver, yo no os diría que no lo jugaseis porque como habéis podido comprobar, pues el mazo sigue pegando muchísimo y sigue ganando muchas partidas. Y yo creo que puede dar la sorpresa, sobre todo porque la gente no se lo espera demasiado, ¿no? Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!